Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica en la clase 10 y vamos a seguir analizando distintos aspectos sobre los laranjianos. Esta vez nos vamos a tratar de centrar sobre las simetrías del laranjiano o va a decir cómo sacamos constantes de movimiento casi por inspección de tener un laranjiano probablemente tal. Vamos a comenzar. Entonces, primero que nada, antes un poquito lo que nos habíamos quedado en la clase anterior con respecto a las fuerzas de restricción sobre coordenadas generalizadas. Aquí tenemos un ejemplo bastante simple que es nuestro archiquerido péndulo simple, donde en este caso, bueno un péndulo simple es planar, en el sentido de que el movimiento solamente ocurre en un plano, ya que si no tendríamos que agregar el hecho de que podría orbitar con respecto al punto de equilibrio, no solamente hacer el movimiento de péndulo. Entonces, en este caso, el laranjiano, propiamente tal, tiene el clásico término cinético escrito directamente en sus coordenadas generalizadas r y teta, en vez de en x y y, esta es la energía cinética del péndulo, de la masita del péndulo, y el término asociado a la energía potencial, menos, o sea, mgh, pero aquí le estamos agregando que el h está relacionado con la altura aquí, que es negativa, ya que el péndulo está poniendo nuestro origen aquí en el punto de anclaje, va a ser menos r coseno de teta, pero aquí con un signo, menos la energía potencial, que aún más. Entonces, en este caso, la relación, o la restricción entre coordenadas generalizadas sería la siguiente, que la función restricción, que toma en cuenta la coordenada generalizada r y la coordenada generalizada teta, nos dice que tiene que ser r igual a l. Prácticamente estamos diciendo que nuestro péndulo se mantiene inextensible, e incomprensible. Y en ese sentido, tomando en cuenta lo que vimos en la clase anterior, si queremos agregar esta relación, o la restricción holonómica, la restricción entre coordenadas generalizadas, tendríamos que introducirlo en el laranjiano, que no tiene ninguna restricción sobre r punto ni r, porque aquí está el laranjiano libre, digamos que esa es el laranjiano de una partícula que se podría mover en cualquier dirección, no necesariamente un péndulo, pero al agregar esta restricción ya estamos pensando en un péndulo, y en ese sentido nosotros tendríamos que agregar la restricción como un multiplicador de la granja, que sería lambda veces, donde lambda es el parámetro del multiplicador de la granja, la derivada de nuestra restricción holonómica, o sea, la derivada de nuestra función, que toma en cuenta las dos coordenadas generalizadas y le impone una restricción, con respecto a las variables de nuestra restricción, las derivadas con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas. En este caso, la derivada parcial de la restricción holonómica con respecto a r, viene siendo el mismo multiplicador de la granja, porque la restricción es igual a l, r igual a l, o r menos l igual a cero, o lo que sea, y no tiene derivada parcial con respecto a teta. Entonces no hay una componente de fuerza sobre, o de restricción, que aparezca con respecto a la variable teta. Entonces, si escribimos nuestro laranjiano, considerando el multiplicador de la granja, y le calculamos la ecuación de movimiento, que eso quiere decir de nuevo, donde está el bloque de notar, ahí está. Que eso sería básicamente considerar el caso de, si tenemos el laranjiano, que va a ser energía cinética, menos la potencia, menos el multiplicador de la granja, con respecto a esto que está aquí. Nosotros tendríamos que, para encontrar la ecuación de movimiento, tendríamos que hacer, al igual que antes, la derivada en función del tiempo, de dl, con respecto a teta punto, también calcular el d, a, dt, con respecto a la derivada, con respecto a r punto, y calcular las derivadas de nuestro laranjiano, con respecto a teta, y con respecto a r. En este caso, tenemos que derivar con respecto a r punto, y con r, a pesar de que sabemos que van a ser estáticas, porque, en principio, nuestro laranjiano, con su fuerza generalizada, depende, en principio, r y teta son variables, son coordenadas generalizadas, no restricidas, no dinámicas, que la va a restringir el multiplicador de la granja. Eso es lo que, es el punto por qué estoy haciendo todas las derivadas, cada una por separado, sabiendo de que si r es igual a l, yo r punto igual a cero, me ahorro varias derivadas entre medio, pero, aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista general. Entonces, si calculamos la ecuación de Euler-Lagrange, para este caso, básicamente nos quedaría de esta forma, el término que ya estamos acostumbrados, que usualmente es igual a cero, y en este caso, va a ser igual a la fuerza generalizada, eso sería como el q-sigma, que teníamos antes, donde, en principio, con respecto a teta, es cero, y solamente depende el lambda r, de la derivada de f, con respecto a dr, que es simplemente uno. Entonces, en ese sentido, si nosotros hacemos las derivadas, cada una por separado, para la coordenada r y para la coordenada teta, vamos a obtener una ecuación de movimiento, que va a ser la masa por r dos puntos, menos r teta punto cuadrado, que sería el movimiento radial de nuestra partícula, y aparecería menos mg coseno teta, igual a lambda. Y en el caso angular, para la coordenada generalizada teta, sería la derivada temporal de mr teta punto cuadrado, que sería la aceleración tangencial, más mg r seno teta, igual a cero. Y esto nos daría, en cierta forma, la parte del punto, la parte del movimiento, que nos hace que el péndulo, si está en esta posición, se quiera mover hacia allá, y si el péndulo está en esta, se mueva para allá, porque tenemos el término asociado a la fuerza, en la parte angular. Ahora, cosa importante, que aquí identificamos primero, que la fuerza generalizada, o la fuerza que viene de la relación holonómica, o sea, de la restricción, impuesta en este caso, para las coordenadas generalizadas, en un caso, es l, lambda, perdón, y en el otro caso es cero, porque no hay. Entonces, y ahora, nos acordamos de, podemos poner, que la restricción también implica, que r punto y r dos punto es igual a cero, ya que no podemos derivar con respecto a eso. O sea, básicamente la restricción nos prohíbe estos dos términos, ya que r va a ser igual a l. Y por lo tanto, lo que nos quedamos son con, estas dos ecuaciones en movimiento, que una es la ml teta punto al cuadrado, más mg teta igual a menos lambda, y la otra, la teta dos puntos, g partido por l seno de teta, que esta es la que identificamos usualmente, como la ecuación de un movimiento armónico, de un péndulo general, no en pequeñas oscilaciones. Pero, si hacemos la analogía para entender, qué significa este otro término, desde el contexto de la mecánica newtonena, y escribimos el diagrama de fuerza libre, vamos a tener que una ecuación de movimiento, o sea, la masa por la aceleración, igual a la suma de todas las fuerzas actuando sobre el sistema, nos va a dar que una ecuación de movimiento, ml teta punto, que vendría siendo la aceleración radial, más la fuerza, que se descompone del término de gravedad, en la dirección radial, y el otro término sería la tensión de la cuerda, la que nos asegura que el objeto se mueve en una circunferencia. Esto es desde el punto de vista de Newton, esto es desde el punto de vista del laranjiano, con fuerzas generalizadas, etcétera, etcétera. Y el segundo término, que sacamos de Newton, sería el mismo exactamente acá. Entonces ya tenemos una primera relación, casi directa, que las fuerzas generalizadas, en principio están relacionadas con las fuerzas de reacción, en el contexto de Newton. estamos poniendo, porque antes, tratar de justificar la existencia de la tensión, si no tenemos una relación entre coordenadas generalizadas, era un poco difícil, desde el punto de vista de energías potenciales. Acá estamos diciendo directamente que la restricción de que el radio, la coordenada generalizada del radio, sea exactamente igual a L, implica la aparición de una fuerza generalizada, que la podemos interpretar como la fuerza de reacción de la cuerda, a evitar hacer tensada más, a ir a una distancia más larga que L, o más corta que L. En este caso sería una tensión para los dos lados. Una cuerda más realista, solo tiene reacción ante la tensión, pero no ante la compresión. Entonces, ahí también uno podría agregar esa coordenada generalizada, esa restricción, de una forma un poquito más complicada, que permitiese a la cuerda apretarse, si es que ocurre esa situación. Entonces, es una cosa súper interesante, porque podemos, de esta forma de ver la mecánica, que es las coordenadas generalizadas, que es un poco una forma de entender la mecánica de una forma más abstracta en términos de grados de libertad, uno puede sacar información que la puede relacionar directamente con lo de la mecánica newtonana, con la mecánica vectorial, con la mecánica que vemos en los primeros cursos de la carrera, ahora estamos diciendo, las fuerzas, que usualmente en el contexto del laranjeano uno no las ve tan evidentes porque trabaja con energías cinéticas y energías potenciales, sí se pueden manifestar en el laranjeano con una restricción entre coordenadas generalizadas si es que es una fuerza que no depende de una energía potencial, por ejemplo. O sea, en este caso la tensión es difícil de modelar desde el punto de vista de una energía potencial. Si fuese una cuerda, en vez de una cuerda, fuese un resorte, un péndulo con resorte, ahí directamente podríamos introducir la restricción, bueno, no la restricción, la energía potencial del resorte. Y ahí no sería necesario introducir una fuerza generalizada para modelar la interacción del resorte. Entonces, todas esas cositas son interesantes porque no podemos juntar esos dos puntos. Entonces, la primera ecuación es que había lo mismo que estoy más la energía potencial del resorte e igual a cero. Claro, claro, en ese sentido, en el caso del resorte como nosotros conocemos esa fuerza como la podemos derivar de una energía potencial, no es necesario introducir una restricción entre coordenadas generalizadas. Ahora, si fuese otro objeto, no sé, hay alguien que se quiere poner malévolo con los ejercicios, un resorte que está amarrado a un centro y desde ese centro hay una cuerda, no es como un péndulo doble, sino un péndulo que tiene un resorte y después viene un péndulo o una barra, una barra inextensible, claro, tendrías que agarrar la energía potencial y aparte agregar una relación holonómica para que ese largo se mantenga constante y cosas así. También, no sé el laranjero pero ya me estoy yendo mucho en el mundo, pero imagínense que alguien también se pone pesado y pone un resorte, un anillo o un cilindro y aquí hay una esfera que es libre de moverse. O sea, en principio si esto empieza a vibrar la cosita va a empezar a saltar de todos los lados, ahí uno tendría que poner una restricción que impide que cada vez que el objeto no puede superar una cierta distancia sino que para adentro no hay relación, o sea, no hay fuerza y para afuera le prohíbe escaparse de la... No, me pregunto cuál es el laranjero de esto a priori pero si uno pone esmero uno podría escribir el laranjero para ese sistema incluyendo las restricciones elonómicas y todo el asunto, pero por eso les digo a veces uno tiene que como la mecánica ya sea la de Newton la de Hamilton y la de Newton son equivalentes describen los mismos procesos porque uno espera que la ecuación de movimiento sea la... O sea, es necesario que las ecuaciones de movimiento en las tres descripciones sean las mismas porque está describiendo la física, ahí uno tiene que escoger cuál es su mejor herramienta para enfrentarse a un proceso físico si el laranjiano si el hamiltoniano o directamente las leyes de Newton para lidiar con esto. Ya, entonces, ahora vamos a cambiar un poquito el tema vamos a seguir eso era como para cerrar un poco lo relacionado con las fuerzas generalizadas y estas restricciones al nivel del laranjiano y ahora le vamos a tratar de sacar al sistema unas características relacionadas con sus propiedades de simetría sus leyes de conservación entonces en este caso vamos a introducir lo que son los momentos generalizados que los momentos generalizados básicamente los vamos a definir como las derivadas del laranjiano con respecto a q punto le vamos a llevar eso al momento generalizado asociado a la variable sigma o a la variable q en este caso o sea, si tenemos del punto de vista muy trivial si tenemos el una página ahí si pensamos que nuestro laranjiano es solo energía cinética medio x punto al cuadrado entonces si yo le quiero calcular el momento generalizado asociado a la variable x simplemente yo derivo con respecto a x punto y en este caso me daría un medio la masa sin un medio por x punto y esto sería el momento generalizado asociado a la variable x que en este caso corresponde al momento lineal entonces aquí tenemos una relación directa o sea, esto es más de mecánica uno dice que el momento lineal siempre y darle con el un medio es igual a la masa por la velocidad y si si hacemos lo mismo con un laranjiano que está escrito en coordenadas digamos que este punto al cuadrado de algo que está girando de lo que se mueve no saldría como momento generalizado la expresión del momento angular entonces como que tampoco que se le llame momento generalizado no es un nombre tan descabellado pero es un momento que va a depender de cuál es la coordenada generalizada la que estamos haciendo en el calicálculo entonces vamos a definir el momento generalizado p como la derivada la derivada parcial del laranjiano con respecto a q punto por otro lado si nosotros tomamos acá las ecuaciones de Oylen-Lagrange que las tenemos acá arriba nos damos cuenta que aparece el momento generalizado acá de tal manera que lo que tendríamos a este lado mandando esa derivada para el otro lado tendríamos p punto sigma igual a la derivada parcial del laranjiano con respecto a q sigma o sea por un lado tenemos lo que es la definición la definición de momento generalizado y lo otro es como el momento generalizado o la derivada en función del tiempo del momento generalizado está relacionado con el laranjiano con el laranjiano vía la ecuación de movimiento entonces tenemos como dos formas de atacar a un momento generalizado y aquí ya podemos sacar unas primeras conclusiones sobre nuestro sistema primero que nada si tenemos un laranjiano que no depende de una coordenada generalizada propiamente tal o sea solo aparece q punto pero no q eso va a significar que el laranjiano con respecto la derivada parcial del laranjiano con respecto a q va a ser igual a 0 y por lo tanto p punto la derivada temporal va a ser igual a 0 y por lo tanto p va a ser una constante en movimiento porque si la derivada temporal es igual a 0 quiere decir que el objeto es constante no depende del tiempo es constante y por lo tanto tenemos el primer caso de que tenemos un sistema con una constante en movimiento y con una conservación el sistema inicia con un p y durante toda la evolución ese p se va a mantener del mismo valor no va a cambiar y eso es interesante o sea o tal vez trivial si no depende de la coordenada entonces tenemos que podemos moverlo ese momento lineal entonces a veces se comenta bueno no se comenta se establece directamente que si uno tiene un laranjiano y ese laranjiano es invariante o básicamente no depende de las coordenadas espaciales solo de las derivadas temporales de los puntos de las coordenadas espaciales significa que hay invariante entre traslaciones y eso se traduce en la conservación del momento lineal ya en otros contextos si tenemos que nuestro laranjiano es invariante entre traslaciones temporales o sea que no depende explícitamente del tiempo vamos a tener la conservación de la energía de la energía mecánica total del sistema entonces y si el laranjiano es invariante ante rotaciones tenemos que las cantidades asociadas a los momentos de esos cambios de ángulo van a ser constantes movimientos van a ser el momento angular y así con otras simetrías dependiendo de la complejidad del sistema o sea esto estamos agarrando una partícula que no tiene efecto de ningún objeto lo podemos mover ahora bien si ponemos una partícula que está pegada con un resorte donde la distancia va a estar restringida va a aparecer explícitamente la distancia al punto del punto donde está amarrado el resorte a donde está la masita vamos a tener una restricción que no vamos a poder cambiar o sea el momento asociado a la dirección del resorte no va a ser una constante movimiento pero si se va a poder mover angularmente porque ahí en ese lado la fuerza no aparece la coordenada angular entonces vamos a tener una conservación angular pero no nada que esté relacionado al momentum generalizado asociado al radio a eso uno se tiene que poner más palabras para especificar estas cosas pero es lo que sucede acá ya entonces ¿cuál es la gracia? entonces como de nuevo si la energía lo explícitamente no depende de nuestra coordenada generalizada eso quiere decir que es cero que el momentum en función del tiempo es cero entonces yo puedo lo que le estaba comentando recién yo puedo cambiar mis coordenadas generalizadas en una constante arbitraria y no voy a afectar al momento porque va a seguir siendo el momento en mi nueva digamos que yo tengo las nuevas coordenadas q' q' en el sentido de que son otras coordenadas simplemente las estoy corriendo en un término constante no voy a afectar al q' y va a seguir siendo igual al q' anterior porque ese va a ser igual a cero una transformación continua pero simplemente estoy moviendo el punto cero de la regla por decirlo ya no estoy haciendo los cálculos con respecto al origen en este punto sino que lo estoy desplazando en una cierta cantidad que es constante no lo estoy desplazando variable así que una cosa que esté cambiando cada rato pero si ocurre eso nuestra ecuación en movimiento van a seguir siendo las mismas básicamente no se van a ver afectadas y eso en este caso en el caso de la mecánica se le va a llamar que esas coordenadas van a poder ser cíclicas cíclicas porque imagínense que voy a tener un set de coordenadas o sea de set de coordenadas que van a estar catalogadas por por este tamaño por este esta traslación que van a ser todas equivalentes vamos a tener una familia de coordenadas que son todas básicamente nos está dando la misma física sin afectarnos al momento generalizado asociado ya entonces no se por tu salió eso de ahí salió eso de usted ahí ya hola que tal ese ser su sí dependiendo de qué tal vez está contando que no dependa del tiempo del mundo tú dices que c sea por ejemplo c que sea que sea q punto o sea que que sea algo con respecto ah no porque quizá rompería la la claro no podría sí es un factor imagínate que hay un factor enfrente habría que hacer el o sea si tú tuvieras que q prima o digamos o teta prima puede ser el teta antiguo más algo relacionado con teta punto alfa teta punto claro tendrías que ver cómo cambia el laranjiano cómo se ve modificado porque si si tuviéramos el laranjiano de nuevo que es en medio l teta prima al cuadrado teta punto al cuadrado sin nada extra simplemente así si yo hago el cambio de variable mientras este término sea mientras este término sea igual a cero o sea la derivada de ese objeto sea igual a cero sí puede hacer el cambio mientras tenga derivada de este interés y ya te fuiste a cualquier otro laranjiano ya no ya no sirve la relación entonces vamos a en este caso vamos a hacer un ejemplo para aplicar lo que recién les comentaba de las coordenadas cíclicas entonces tomemos el caso más sencillo una partícula que se mueve en tres dimensiones ahí está la energía cinética en tres dimensiones y en coordenadas cartesianas o sea que las coordenadas generalizadas son las coordenadas cartesianas y solamente tiene una energía potencial en el eje z este sería el caso de una partícula que está en el plano y simplemente ya sea la lanzamos para que haga un movimiento parabólico o la deslizamos o lo que sea pero tiene una energía potencial entonces en este caso la ecuación de movimiento de nuevo si hacemos el momento generalizado con respecto a x nos va a quedar lo que conocemos como momento lineal por otro lado el laranjiano no depende de x explícitamente entonces nos va a dar que hay una conservación del momento lineal en x si hacemos lo mismo en y nos va a dar que hay una conservación del momento en y pero en z no en z nos va a parecer que la derivada temporal del momento generalizado z va a corresponder a menos la derivada del potencial con respecto a z que en este caso si el potencial fuera la el potencial gravitacional eso nos daría la fuerza de gravedad en términos de fuerza de gravedad entonces en este sentido lo único que podemos decir es que la conservación del momento lineal en el caso de tres dimensiones bajo por ejemplo el potencial gravitacional solamente afecta las coordenadas que son transversales a la fuerza que básicamente es lo que ya sabemos yo tiro algo que se desliza por sobre un lago de hielo ese objeto no va a perder momentum y el único caso donde no podríamos ver ese efecto es que si lo lanzamos en movimiento parabólico movimiento parabólico en z claramente el momento no se va a conservar pero en x igual se va a mover exactamente a la misma taza como si se movese deslizando sobre el hielo digo sobre el hielo asumiendo de que es una superficie que no tiene rosa entonces eso es importante con respecto al laranjiano ahora si hacemos lo mismo pero esta vez bajo un potencial central que es simplemente un término de potencial que depende del radio nos vamos a dar el mismo vamos a obtener casi la misma conclusión que tenemos que el laranjiano va a ser un medio de r punto cuadrado más r cuadrado teta punto cuadrado menos el potencial central que solo depende de r cuando hagamos las derivadas con respecto a r ya vamos a dar cuenta que el pr punto va a estar asociado a menos de b a dr o sea la fuerza en la dirección radial sí y por lo tanto el único término que viene siendo distinto para el momento generalizado de teta nos va a dar que por la ecuación de movimiento nos va a dar que se conserva por lo tanto en cierta forma nos dice que la conservación del momento en la dirección de teta va a ser constante y si hacemos ese término si yo derivo esto que básicamente va a ser m r bueno le voy a poner aquí la derivada temporal no no la voy a dar acá aquí puedo borrar entonces si tenemos que p teta es m r teta punto me falta un cuadrado me falta un cuadrado y si yo hago la derivada temporal de este objeto yo voy a tener bueno m de t r cuadrado teta punto bueno este término ya lo identifica no es necesario derivarlo porque es como expandirlo por las puras pero esto ya lo lo identificamos como el momento angular cuando hicimos en su momento salvo el término bueno con la masa agregando la masa sería lo que nosotros definimos como momento angular probablemente tal entonces en cierta forma que p teta punto sea igual a c implica que el momento generalizado asociado a la variable angular se conserva y en este caso simple sería el momento angular lo que antes tomamos como en cierta forma en los primeros cursos de física es como algo impuesto que el momento angular se conserva ahora lo podemos deducir desde el laranjeado o sea igual hay que tomar en perspectiva que estamos describiendo la mecánica de una forma alternativa pero no podemos obtener una ley que no que no sea algo que ya se sepa de la mecánica newtoniana simplemente le estamos dando un otro ángulo para entender la mecánica ya entonces ahora vamos a empezar ya entrando en el borde de casi casi empezando a lo que a entender lo que es la mecánica Hamiltoniana seguimos todavía con la mecánica lagrangiana todavía no hacemos ese salto pero vamos a considerar una nueva cantidad que se llama Hamiltoniano y ya más o menos ustedes cuando han hecho los cursos de mecánica en su tiempo lo tienen que haber visto también al nivel de la mecánica cuántica uno de los operadores fundamentales para describir la mecánica cuántica es el Hamiltoniano y la idea del Hamiltoniano es que nos va a poder entregar información sobre en algunos casos sobre la energía mecánica que tiene el sistema no necesariamente el Hamiltoniano es la energía pero en los casos donde se cumplen ciertas propiedades si es la energía y entonces si consideramos este factor H que lo vamos a llamar la suma sobre cada una de las coordenadas generalizadas donde combinamos el momento generalizado y Q punto menos el lagrangiano vamos a poder obtener otras constantes de movimiento primero que nada si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo o sea en ninguna parte aparece el tiempo probablemente tal eso no quiere decir que las coordenadas dependan del tiempo implícitamente si va a depender del tiempo pero digamos que explícitamente no aparece como algo que dependa de T nos vamos a dar cuenta primero que nada que el Hamiltoniano también va a ser no va a depender explícitamente del tiempo vamos a tener una conservación donde la derivada de H va a ser igual a con respecto al tiempo va a ser igual a cero o sea si lo vemos si queremos hacer la derivación probablemente tal si agarramos ese objeto que le habíamos llamado Hamiltoniano lo vamos a hacer así más simplecito H que P Q Q punto menos L y calculamos la derivada total con respecto al tiempo no la derivada parcial nos vamos a dar cuenta primero que va a aparecer la derivada del P con respecto al tiempo por Q punto más P por la segunda derivada de Q punto menos las derivadas de los laranjianos en función del tiempo ya que son las derivadas explícitas básicamente si hago de H a de T tenemos que hacer primero la derivada del producto de P Q punto como es una derivada total o sea es una derivada no es una derivada parcial eso significa que si tengo que tomar en cuenta que los variables dependerán del tiempo implícitamente entonces digamos que eso es así entonces lo que está el primer término como es la multiplicación de dos funciones tenemos que hacer las derivadas de los distintos términos la derivada de T que le podríamos le vamos a poner T de T de P por Q punto más las derivadas del segundo término que en este caso le vamos a poner Q dos puntos y después las derivadas del laranjiano el laranjiano al ser una función que depende de Q Q punto y eventualmente del tiempo aquí lo estamos haciendo general eso va a corresponder a derivadas parciales de cada uno de los términos Q punto por DQ ADT más la derivada del laranjiano con respecto a Q punto por la derivada de Q punto con respecto a DT más la derivada del laranjiano con respecto al tiempo por la derivada del tiempo con respecto al tiempo que es básicamente un uno y si nos damos cuenta nos queda una expresión gigante pero aquí dentro se esconden se esconden factores interesantes primero que nada si reordenamos esta derivada que está aquí con este laranjiano obtenemos eso que está ahí y eso que está ahí es P punto menos DL ADQ y nosotros habíamos dicho que la ecuación de movimiento es P punto igual a la derivada de L con respecto a DQ por lo tanto ese término cero y el segundo término que está acá es la definición de momento generalizado nosotros habíamos dicho que P lo definíamos como la derivada del laranjiano con respecto a Q punto entonces también no depende entonces nos dice básicamente que la derivada total del hamiltoniano de esta cantidad que se llama hamiltoniano va a ser igual a menos la derivada parcial del laranjiano con respecto al tiempo y si el laranjiano no depende explícitamente del tiempo va a significar que el hamiltoniano va a ser una constante de movimiento que se va a conservar el hamiltoniano la derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo eso implica eso implica que no es solamente la derivada parcial del hamiltoniano con respecto al tiempo eso implica que las variables que son implícitas del tiempo como las coordenadas generalizadas van a estar en un constante ajuste de tal manera que el hamiltoniano total o sea la derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo es cero y eso es lo que asociamos usualmente hamiltoniano con la energía mecánica del sistema porque correspondería en este caso con este término que no depende específicamente del tiempo nos daría que el hamiltoniano va a corresponder a la energía cinética más la energía potencial y eso es lo que conoceríamos como energía mecánica entonces en ese sentido aquí funciona vamos a tener otros sistemas donde la energía mecánica no corresponde con el hamiltoniano y a veces no se va a conservar la energía en el sistema y eso también es otra cosa que a veces puede ser un poco más complicado de visualizar porque estamos acostumbrados tenemos metido en la cabeza de que la energía siempre se conserva ¿hay unas formas distintas de llegar a pintar mintonianos en P por Q menos L que no sea mediante transformación de leyenda de leyenda o sea hay un no sé si es una derivación probablemente tal pero es como siempre meterse con ver lo mismo pero revuelto de otra forma si no me equivoco los corchetes de Poisson puede obtener también el hamiltoniano pero hay que o sea lo típico es que se considera desde el laranjiano el camino al hamiltoniano como una transformación de leyenda pero la otra derivación del hamiltoniano no en el caso en el caso en el caso donde las cosas no dependen del tiempo explícitamente directamente a través de la energía mecánica pero no es un hamiltoniano probablemente tal porque ya está sabiendo dónde vas pero claro sí hay un no sé cuál es otra definición otra derivación yo diría que con los cachetes de Poisson uno puede derivar de nuevo el hamiltoniano desde el laranjiano utilizando pero siempre asumiendo que existe coordenadas generalizadas etcétera etcétera ya entonces el bueno un poco lo que le estaba comentando recién que el hamiltoniano lo vamos a poder asociar con la energía mecánica entonces imagínense que ahora tenemos coordenadas espaciales perdón que no dependen explícitamente del tiempo o sea cuando uno habla de X no necesariamente nosotros sabemos cuando evoluciona el sistema X va a ser una variable del tiempo la posición va a ir cambiando durante el tiempo pero a priori la posición no depende del tiempo explícitamente o sea va a depender en la medida que nosotros le demos condiciones iniciales a un sistema pero en principio nosotros podemos ubicar el objeto se puede mover en cualquier virtualmente en cualquier parte del espacio y no va a depender de a qué hora estamos haciendo la derivación entonces si hacemos eso de nuevo si queremos hacer la derivada total con respecto al tiempo vamos a tener que hacer las derivadas parciales de nuestra coordenada espacial con cada una de las coordenadas generalizadas y en el caso de que no depende explícitamente del tiempo eso no existe es el término que es el término general o sea si yo hiciese ese de X a DT tendría que siempre tomar las derivadas de X con respecto a todas las coordenadas generalizadas o la derivada de las coordenadas generalizadas con respecto al tiempo inclusive cuando el tiempo podría ser una coordenada generalizada para ponerlo en la misma anotación pero en este caso como no depende explícitamente del tiempo la velocidad de la coordenada espacial simplemente depende de las derivadas parciales con respecto a las coordenadas generalizadas del sistema básicamente la definición de coordenadas como antes pasábamos de un lagrangiano en coordenadas espaciales a un lagrangiano en coordenadas generalizadas nos servía para escribir ya sea la fuerza generalizada los movimientos generalizados etc etc si hacemos este reemplazo en nuestra energía cinética porque ya no queremos escribir la energía cinética como una energía que depende de las velocidades en las coordenadas espaciales queremos escribirla como una energía cinética en términos de coordenadas generalizadas nos vamos a topar con un término gigante que es básicamente la derivación del asunto vamos a ponerlo acá entonces nosotros tenemos que la energía cinética siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad yésima ya que si tenemos tres dimensiones al cuadro o x punto al cuadro mejor para no x punto al cuadro y lo que yo le estoy diciendo es que x punto sub i depende de las coordenadas generalizadas y por cada una de las de las coordenadas generalizadas que tengamos que está ahí ya entonces si estoy como esto está al cuadrado yo podría ya sea agarrar este término bueno lo voy a poner así x punto elevarlo al cuadrado o darme cuenta que como al cuadrado es ese término por ese término y en realidad yo estoy haciendo dos sumas digamos que esto es simplemente como mnemotecnia para que a veces conviene una forma o a veces conviene otra entonces bueno aquí se me olvidó la suma sobre ello entonces como esto está dos veces yo le puedo decir que es x y punto por x y punto ya porque está al cuadrado no tengo ningún problema con eso entonces si esto es y como ese ya es una suma a este le vamos a poner la suma sigma por la derivada de x sub y la derivada de q sub sigma q sigma punto que sería el primer término y el segundo término no lo podemos usar el mismo índice este se está sumando con este entonces a este le vamos a poner lambda creo que el índice que usé en las diapositivas para que no se complique lambda entonces ahora tenemos una suma que son de tres términos y esta suma de tres términos lo podemos ordenar de tal manera que sea como un objeto que depende de sigma y de lambda o sea digamos que esto del punto de vista de sumatoria es una suma de una suma de dos o sea yo podría hacer suma de i suma de lambda o sea suma de sigma suma de lambda de todos los términos que están acá inclusive con la masa si queremos le ponemos la masa también a esta entonces nos queda la masa de x i a de q sigma de x i a de q lambda por q punto sigma q lambda q punto lambda ¿ya? como es una sumatoria da lo mismo como yo sume o sea básicamente puedo sumar primero sobre puedo sumar sobre lambda después sobre sigma después sobre i o puedo intercambiar el i mandarlo primero me dio la gana de sumar sobre i entonces x i x lambda x i q lambda q sigma y q lambda y este término que está acá como estoy sumando sobre i en principio alguien que lo ve desde afuera o sea alguien que lo ve sumado sobre i se da cuenta que en realidad esto que está acá depende de sigma y de lambda es como una matriz de dos componentes entonces esto yo lo voy a llamar m sigma lambda de tal manera que básicamente lo que estoy escribiendo va a ser como un equivalente del término de masa pero asociado a la energía cinética es como una energía cinética donde la masa está relacionada intrínseñamente como cambia la coordenada generalizada de la misma manera que las fuerzas generalizadas eran las fuerzas derivadas con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas es la misma idea entonces en ese sentido nosotros vamos si hacemos todo este juego vamos a quedar con un término que parece la energía cinética o sea va a ser un medio de un término de masa por las velocidades cuadradas pero en este caso va a ser una matriz que depende de las velocidades de las coordenadas generalizadas simplemente que ahora digamos que las masas se reordenaron dependiendo de cómo era la dependencia de una coordenada generalizada con respecto a la coordenada espacial en el en cierta forma antes de antes de seguir para para aterrizarlo un poco si nosotros tenemos de nuevo el péndulo el famoso péndulo de toda la vida nosotros tenemos por un lado que la energía cinética del sistema podría ser x punto al cuadrado más y punto al cuadrado pero por otro lado si lo escribimos en coordenadas generalizadas r y teta esta cosa es un medio m r punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado ¿ya? aquí tenemos por un lado que una masa tenemos el término de masa r punto al cuadrado que este sería como el término m r r mientras que el que está acá que es m r cuadrado teta punto al cuadrado sería como el m teta teta y no hay términos m r teta ni m teta r aquí es diagonal con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas eso es el el espíritu que está detrás de esa de ese término o sea lo ideal es siempre tener coordenadas generalizadas que el término de energía cinética lo deje como diagonal porque si no después hay que hacer todo un un juego para desacoplarla que es la ecuación de movimiento más simple de hecho ya entonces de nuevo volviendo ahora con el hamiltoniano dime en lo que escribió el libro para explicarla para utilizarla la idea esto a veces uno lo puede poner si uno le gustan las notaciones matriciales uno podría poner que tiene un vector traspuesto que es r punto teta punto digamos aquí ponemos un medio aquí habría una matriz m y después aquí el vector r punto teta punto y claro m en este caso sería el término diagonal que sería m y el otro sería m r cuadrado cero cero eso ya entonces si hacemos esto si agarramos el hamiltoniano de nuevo la definición de hamiltoniano que p por q punto menos l y agarramos la definición de momentos generalizados que en este caso va a ser simplemente la derivada de la energía cinética con respecto de las coordenadas q punto si es que la energía no depende explícitamente de q vamos a obtener que primero que nada para que el sistema sea conservativo o sea para que el hamiltoniano no dé lo que está acá lo que estamos viendo en este punto necesitamos que primero que nada que el potencial no dependa de la no dependa explícitamente de q punto o sea si tenemos una energía potencial que depende de la velocidad eso usualmente lo veíamos en los casos de mecánica es cuando tenemos roce con el aire por ejemplo y el típico o roce fiscoso o roce la fuerza de roce que dependen de cierta forma de una variable dinámica de una cantidad de movimiento entonces primero que nada para que sea conservativo también las energías potenciales no pueden depender de las primeras derivadas de nuestras coordenadas pueden depender de la coordenada generalizada pero eso va a implicar que el momento generalizado no se conserve pero ya tranquilo porque aquí estamos viendo la energía no la conservación del momento y si tenemos eso si lo agregamos a nuestras coordenadas y entonces en este caso el momento generalizado va a ser igual al m sigma lambda lambda aquí estamos por ejemplo sumando sobre lambda para hacerlo más sencillo y lo metemos en nuestras definiciones la sumatoria de p sigma u sigma punto va a corresponder a dos veces la energía cinética y si eso lo ponemos en nuestra definición de Hamiltonianos nos queda dos veces la energía cinética menos la energía cinética menos la energía potencial y eso va a ser la energía cinética más la energía potencial y eso es lo que nosotros reconocemos de la mecánica newtoniana cuando vimos el teorema general del trabajo y energía como la energía mecánica por lo tanto podemos asociar que el hamiltoniano y la energía mecánica son lo mismo si es que el potencial la parte de la energía potencial no depende explícitamente de las coordenadas generalizadas por eso aquí está este caso si el momento generalizado es la derivada del laranjiano con respecto a q punto y dada la situación el potencial dependiese de q punto este término que está acá que viene de la ecuación de movimiento sería eso más de b a de q punto y por lo tanto el hamiltoniano no sería igual a la energía mecánica entonces aquí hay una diferencia sutil que el hamiltoniano no significa energía mecánica y son en los casos conservativos si se pueden asociar ambas una a la otra ya y ahí con eso un ejercicio para que jueguen un ratito uno del mario que es un sistema donde tenemos un péndulo malévolo digamos que tenemos una superficie sin roce y básicamente dejamos una bolita caer por un lado la bolita cae para allá y por otro lado el objeto se va a mover para el otro lado entonces hay que escribir las coordenadas con respecto del bloque de masa de la bolita y la forma en este caso sería que la fuerza normal que desde el punto de vista de Newton sería fácil escribir este sistema o no tan complicado darse cuenta de cuál es la relación holonómica entre coordenadas generalizadas o sea básicamente que la bolita siempre tiene que estar pegada sobre esa sobre esa esfera o sea sobre esa sección circular independiente de que el objeto se mueva para la derecha la cuña entonces aquí tenemos con respecto a coordenadas espaciales es una relación un poco más malévola porque va a depender de cómo se mueve la cuña cómo se actualizan las coordenadas espaciales para que siempre esté pegado pero eso nos va a dar en principio nos va a poder dar una información sobre la fuerza de reacción que existe de una con respecto a la otra y eso vamos a dejar aquí la grabación hasta acá la grabación la grabación la grabación